Suelto y te vuelvo un número ficticio No puedo culparte el error si todos tienen sus motivos Nueva generación tiene más barba que testículos Resalto el brillo, no es mi asunto, me retiro Si no hay alivio me hundo y salgo por debajo De lejitos no más ando porque se ve más amplio Mi indiferencia no es sensible al tacto Da igual la marca si el caballo ya está lejos del establo Te hago el favor de estar callado Conozco formas de perder el tiempo y si quieres te lo regalo No paso de los 24 Pero el planeta da la vuelta al sol de tanto en tanto, no de un salto Prato fuerte sin espacio publicitario al hueco Las 60 pastillas de Caicedo Separatista de sentimientos Se mata mi paciencia cada cual para su infierno Desprendo pensamientos que nacieron de la pega 666 el reloj ando con la banda gangrena Pintura en vez de sangre por mis venas Y es que más que miedo y respeto le tengo amor a la botella De cuero negro en tu curio soy un rufián medio astuto A tu cama voy sin adornos y el maquillaje es tuyo Última vez por eso me besaste mucho Hablo con Julio y realizo que a ratos el perder es triunfo Me obligan a burlarme de su inteligencia Deja las rosas en vida que me quisieras Nadra el perro de Pablova escoja su coesía Casado con el vicio pero solo por la iglesia Me obligan a burlarme de su inteligencia Deja las rosas en vida que me quisieras Nadra el perro de Pablova escoja su coesía Casado con el vicio pero solo por la iglesia Dos venas, dos venas Dos y venas Una, dudas Todasvolムos Mira, ¿qué es tu 것 Ok? En los días del frto escoliche Sabios y benévolos gigantes recolrían a los capos En los sacos y proporciones primordiales Era librar al mundo desvenantes Necios y escritores sin talento Tanto lentes de la sol